Recuerdan ustedes que antes del inicio del torneo de Jambal, el Polideportivo Municipal presentaba una situación complicada con respecto al estado del piso, del campo de juego. El director de deportes de Monte Carlo, Jorge Benítez, indicó que los trabajos que realizaron provisoriamente para dejar en condiciones la cancha y que se pueda jugar, dio resultados. Hasta el momento no tuvieron problemas. Y por otra parte también destacó la buena conducta del público que asiste al establecimiento deportivo porque está muy bien cuidado e incluso los sanitarios se nota que la gente decide cuidarlos y de esa manera sostener en condiciones las instalaciones. La verdad que sí, se hizo un trabajo a conciencia y bueno, ya con el rodar de los partidos, con todo lo que ya se transitó, la verdad que tuvo buena respuesta y bueno, podemos apreciar que también la gente afuera no nota quizás los detalles que puedan tener, pero se hizo un buen trabajo y bueno, creo que con total normalidad ya se jugaron aproximadamente 20 partidos y bueno, creemos que todo el Nacional se va a realizar normalmente y bueno, gratamente por suerte para nosotros que estamos conviviendo el día a día acá, podemos siempre apreciar los sanitarios que siempre por ahí son los más perjudicados a veces cuando hay un evento y bueno, en este lugar podemos decir que la conciencia llegó a la gente de la localidad y a los visitantes también dado que bueno, las veces que cerramos un evento seguimos teniendo por suerte todas las instalaciones en total normalidad y bueno, esto habla bien a las claras del respeto que se está teniendo por la cosa pública y bueno, yo creo que esto es también para resaltar, dado a lo hermoso que es los vestuarios que tenemos todos los días, los equipos ya se van bañaditos a sus hoteles y bueno, yo creo que esto da a las claras la infraestructura que tiene el polideportivo y bueno, yo creo que eso es la oferta que hacemos nosotros para un torneo de esta índole y bueno, habla bien a las claras, tuvimos las mejores críticas de lo que es este polideportivo y bueno, ya podemos decir que se creó como un centro turístico porque hasta el que no juega en esta sede viene a hacer fotos, viene a recorrer la instalación y bueno, esto por ahí nosotros lo recibimos con alegría y bueno, es también una pantalla para eventos posteriores.